Bendiciones para todas, soy la pastora Angie de Maranata, Toronto y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, cuando Dios interrumpe tus planes. A nosotras como mujeres nos gusta muchísimo tener el control de las cosas, nos gusta planear, saber qué vamos a hacer durante el día, saber qué vamos a hacer durante la semana, porque eso en cierta manera nos da mucha tranquilidad y nos gusta tener todo bajo control. ¿Por qué? Porque somos mujeres, esa es la realidad. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que necesitan unas merecidas vacaciones y desean unas merecidas vacaciones y las planean en familia y todos recogen dinero para poder ir a esas vacaciones tan anheladas y bueno, llega el momento de las vacaciones y escogieron unas vacaciones, digan en México, en el Caribe, no sé, en un resort demasiado lindo, demasiado espectacular, donde hay muchísimos restaurantes para escoger, donde hay piscinas y donde está el mar. Un momento de tranquilidad y de paz. Entonces, ¿qué sucede? Planeas lo que vas a hacer durante la semana, qué días vas a ir a la piscina, a qué horas vas a ir a la playa, escoges el tipo de restaurante que vas a visitar durante esos días y también puedes planear muy seguramente qué días vas a ir a conocer todo el lugar. Pero, ¿qué sucede? En medio de la noche, del primer día, en la mañana siguiente, uno de tus hijos amanece enfermo, amanece indispuesto, amanece enfermo y se ven interrumpidas las merecidas vacaciones que tanto anhelabas. Usualmente, cuando vamos en familia, pues vamos el esposo, los hijos, bla, bla, bla. Entonces, no podemos interrumpirle las vacaciones a los otros chicos y mucho menos al esposo que ha trabajado tanto. Y nos toca a nosotros como mujeres quedarnos en el hotel con el niño que está indispuesto. Nos quedamos en el hotel frustradas, mirando a través de una ventana, viendo ese maravilloso mar y esa piscina y ese lugar tan maravilloso que lo vemos tan lejos y tan cerca y tan lejos a la vez. Deseando poder ir a disfrutarlo, pero algo interrumpió nuestras vacaciones. Muchas veces la vida está llena de interrupciones, inconvenientes, frustraciones y eventos inesperados. Se nos rompen las cosas, ocurren accidentes, el teléfono suena justo cuando tú te vas a ir a dormir, el tráfico muchas veces te hace llegar tarde al trabajo y son cosas inesperadas que no nos gustan. Justo cuando no podemos gastar más dinero, se nos descompone un electrodoméstico o nos pasa, como nos ha pasado dos veces a nosotros, que uno de los maravillosos carros de Judá termina ¿dónde? Pues en la pantalla del televisor. Vienen enfermedades inesperadas y todas este tipo de situaciones cambian los planes que nosotros con tanto cuidado hacemos, con tanto cuidado organizamos, pero se ven interrumpidas por muchas cosas que suceden durante la vida. Y yo podría seguir con una súper lista de las cosas que nos pueden suceder y muy seguramente, muy probablemente ustedes también. Pero ¿qué pasa? El problema no es que lleguen estas situaciones porque es parte de la vida. Ese tipo de interrupciones son parte de la vida. El problema es que por lo general no sabemos lidiar bien con estas interrupciones. Reaccionamos con frustración y a veces con rabia. Como si fuéramos apenas unas niñas chiquitas, queremos hacer la pataleta, queremos patear el piso y decir no es justo, no es justo, no es justo. Porque nos sentimos muy mal frustradas y tratamos de culpar a todo el mundo y lo peor, muchas veces culpamos a Dios de lo que nos está sucediendo. Caemos, mis amadas, en el grave error de celebrar nuestras propias pataletas de autocompasión. ¿Por qué esto? Yo no lo merezco, lo planeé, Dios no es justo. Entonces, vamos aplaudiendo nuestras pataletas de autocompasión. Nos frustramos porque el plan se cambió o porque se nos salió de control o porque no salió como yo lo quería. No salió como lo habías planeado. No entendiendo, escúchame esto, no entendiendo que ese cambio nos está evitando la verdadera frustración. Por algo hay un cambio. Si nosotros somos mujeres de fe, si nosotros somos mujeres de la palabra, si nosotros somos hijas de Dios, todo lo que nos sucede, ¿usted cree que a Dios se le ha salido de las manos? No, Él tiene el control de todas las cosas. Pero nosotros no entendemos que Dios nos está librando de algo peor. El hecho de no entender las cosas o las circunstancias o los cambios repentinos nos hace malinterpretar las buenas y perfectas intenciones de nuestro amado Salvador. Yo quiero que hoy leamos, vamos a leer en el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, yo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor, y sabemos que Dios hace, escúchame esto, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios, escucha, todas las cosas cooperan, contribuyen, ayudan, colaboran para nuestro bienestar, para nuestro bien. Con todo esto y con todas estas interrupciones que muchas veces nos trae la vida, yo he aprendido que aun cuando estas interrupciones son inesperadas y nos toman por sorpresa, a Dios no lo toma por sorpresa nada. No son eventos fortuitos, casuales o sin sentido para nuestro Dios, porque a Él nada, absolutamente nada, se le sale de control. De hecho, este tipo de interrupciones en muchas oportunidades, no en todas, pero en muchas oportunidades son puestas en nuestro camino por obra divina y por alguna razón de más peso que nuestro plan personal. Dios utiliza estas interrupciones para nuestro bien, dice la palabra, para nuestro crecimiento, para guardarnos del mal, para enrutarnos, porque muchas veces estamos por el camino equivocado y Dios con estas interrupciones nos enruta en el camino correcto, en el camino perfecto. Como por ejemplo, algo pasa y no te montas a ese avión. Oh, Señor, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo no me pude montar ese avión? ¿Cómo me cancelan el vuelo? ¿O cómo no me mandan en el vuelo que estaban mandando las otras personas? ¿Por qué no me monté en ese avión que ya salió? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? Bueno, tú haces tu pataleta de autocompasión, pero ¿qué sucede? Te vas a la casa, prendes las noticias y sucede que ese avión se estrelló y se cayó. Todas las cosas nos ayudan para bien. Ay, se te dañó el carro. Cantaleta nuevamente. Voy a llegar tarde al trabajo y justo hoy que me iban a ascender. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué haces que mi carro se dañe? Bueno, pasa de igual manera. Vas a las noticias o alguien te cuenta. Imagínate que a esta hora hubo tremendo choque en la highway con 10 carros. Dios te estaba librando de un accidente. Las vacaciones planeadas en el tal Caribe no se dan y te quebrantas, te frustras, te da depresión, te sientes mal, dañas el ambiente de tu casa porque no se dieron esas vacaciones. Entonces, ¿por qué no se dan las vacaciones? Porque me quebré el pie o porque mi hijo se quebró la mano o por X o Y motivo. No se dan esas vacaciones en el Caribe. Pero, ¿sabes qué? Dios te estaba librando del huracán que iba a suceder en ese lugar. A los que amamos a Dios, mis amadas, todas las cosas, absolutamente todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, en estos momentos en los que el zapato nos aprieta, donde vemos todo oscuro, donde no entendemos, en los momentos en que todo lo planeado se nos derrumba, cuando nuestra fe es puesta a prueba, miramos hacia abajo para ver si estamos paradas sobre la roca o sobre la arena, ahí es cuando debemos recordar, Él tiene el control. Ahí es donde tú tienes que cerrar tus ojos y decir, Él tiene el control. Lo que deberíamos evaluarnos con esta semilla de fe, y en este momento, no solamente tú, sino también yo, lo que deberíamos evaluar y preguntarnos hoy es lo siguiente, ¿creemos realmente que Dios tiene el control sobre los detalles de nuestra vida? ¿Creemos realmente que su gracia es suficiente para ayudarnos a sobrellevar el día a día? ¿Creemos realmente que el Evangelio de Cristo tiene poder suficiente, no solo para salvarnos eternamente, sino también para sostenernos y fortalecernos en medio de las interrupciones de nuestra vida? Otra pregunta que deberíamos hacernos durante esta semilla de fe es, ¿creemos realmente que Cristo es suficiente, pregúntate, ¿Cristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades más profundas de tu corazón? Estas interrupciones, mis amadas, muchas veces son actos de la gracia de Dios, porque a todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. en medio de las interrupciones que no son tan agradables, que no nos gustan, que nos desagradan, Dios quita el velo de los ojos y nos hace ver que necesitamos el Evangelio en todo momento y en todo lugar. por eso, yo te invito a que no te enfades cuando tus planes sean interrumpidos por Dios. Dios tiene un plan insuperable, insuperable para ti. El plan de Dios es perfecto, el plan de Dios es maravilloso para tu vida, no te frustres, no te pongas triste cuando Dios cambia tus planes o cuando Dios cambia la ruta por donde tú ibas. Jeremías en el capítulo 29 en el versículo 11 nos dice la palabra, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para mal, no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Escúchame esto, Dios quiere darte un futuro lleno de bienestar. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Si nosotros siendo malos queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que es un Padre perfecto. Así que yo te invito hoy en día que aunque Dios cambie tus planes, tú puedas entender y comprender que Él tiene el control, que nada se le sale de sus manos. Allí donde está, cierra tus ojos y oremos, pidámosle al Señor esa sabiduría que tanto necesitamos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos amas, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Padre, hoy te pedimos que la sabiduría del cielo nos llene, que podamos comprender tus propósitos divinos, llénanos de paz para aceptar las interrupciones de la vida. Haz de nosotros mujeres sabias que podamos entender tu voluntad perfecta para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Te deseo una bendecida semana. Sé que Dios tiene grandes planes para tu vida y para tu familia. Esto ha sido Semilla de Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!